Aquí están Los muchachitos del forno a mi cara Palmas arriba Esta forma que suene Y los brazos arriba Vamos a bailar que rico Así, así Los niños nos quedan ahora Déjame dormir y dormir Que se sube el que no tiene medicina Y si esos cuentos no van conmigo Que se quede conmigo Y no hay todos los ojos ¿En qué? Eso Dito de las pidas, dito de las pidas El escenario Y pa' que vos ves ¡Sí! Y yo Venga, voy a decir ya, pobre Así sabe que la espada ¡Toni, te canta mi gente! Radio Estrella Contiene Oscar Y aquí están los pueblos Y aquí están los pueblos Y aquí están los pueblos Para cantarles con mucho amor ¡Toni, dale, dale! T  Y aquí están los pueblos Gracias por ver el video.